El tema que el día de hoy nos trae son precisamente las competencias conversacionales para conectar con tu equipo de trabajo. Y creo que parte de lo que nosotros hacemos como seres humanos es precisamente esto, el poder hablar. Este tema para mí, déjenme decirles que es uno de los temas que más me apasiona, es de los temas que me, bueno, yo cuando me dijeron qué tema quería hablar o cuál sería dentro de los temas de mis áreas que a mí me gustaría hacer mención definitivamente para mí fue el tema de la lingüística. Porque aunque todos los seres humanos nacemos, perdón, todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, de alguna manera los seres vivos que vemos en la naturaleza, los animales, entre ellos se comunican y se han encontrado a través de diferentes estudios que tienen distintas formas para comunicarse. Solamente nosotros, los seres humanos, tenemos la habilidad de la lingüística. Somos los únicos. Ningún otro ser en este planeta tiene esta habilidad de la comunicación lingüística. Pero lo más importante de todo esto es que el lenguaje, el lenguaje del cual nosotros hacemos uso es acción. Y esto, el momento en que yo lo descubro, el momento en que empiezo a ver al lenguaje como una acción, bueno, a mí es algo que revolucionó y cambió por completo la perspectiva de lo que antes para mí era. Porque anteriormente el lenguaje para mí era simplemente descriptivo. Era algo que me ayudaba para describir lo que estaba sucediendo a mi alrededor o lo que me estaba sucediendo a mí. Pero esta frase en específico de J.L. Aston, que cambia o rompe con el paradigma de la manera en que nosotros utilizábamos el lenguaje, ese factor, ustedes recordarán más o menos allá como por su tercer año de primaria. ¿Recuerdan ustedes los elementos de la comunicación? ¿Alguno por ahí que diga, yo me acuerdo de ese tercer grado de primaria de los elementos de la comunicación que involucra en el lenguaje? ¿Algún atrevido por ahí? Abran su micrófono, por favor. Pues es el emisor, el receptor y el mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nos dicen así, estas tres partes. Y bueno, si tú tienes estas tres partes, vas a tener estas dos vías. Pero en realidad, el lenguaje es muchísimo más que eso. Porque cuando nosotros nos enfocamos en el lenguaje como acción, cambia por completo la perspectiva del lenguaje, pero también cambia nuestra perspectiva de la acción. Y esto es algo para mí sumamente importante, porque entonces ya no concebimos al lenguaje como algo nada más pasivo y descriptivo, pero lo empezamos a entender como algo activo. El lenguaje es algo que puede ser, o es de hecho, transformador. Lo que el día de hoy vamos a estar viendo es como a través del lenguaje, esas competencias conversacionales permiten que los equipos de trabajo sean transformados, porque a través del lenguaje, tú tienes la capacidad de generar nuevas realidades en tu persona que se vean reflejados en el equipo de trabajo. Y es muy probable que muchos de ustedes llegaron aquí diciendo, a ver, voy a ver esto del lenguaje para ver cómo puedo hacer que mi equipo de trabajo se empiece a comunicar. Y yo te voy a invitar a algo el día de hoy. Yo te voy a invitar para que prendas la lamparita y tú digas, Cristina, ya la tengo prendida, está delante de mí, y me está enfocando porque es lo que se necesita hacer para una transmisión. No, yo te estoy invitando a que tú prendas la lamparita de la reflexión hacia tu interior. De que hagas una reflexión de tus actos lingüísticos. De cómo tú utilizas el lenguaje dentro del trabajo colaborativo que tú haces con tus equipos. De cómo haces tú esta comunicación. Porque entonces también te va a permitir ver que la acción, por su parte, también expande el dominio del lenguaje. Y entonces nos permite reconocer este poder transformador que tiene la palabra. Y nos lleva mucho más allá y vamos a estar viendo dentro de esta misma presentación cómo este modelo que nos enseñaron de estos tres elementos que por tanto tiempo quizá lo hemos utilizado, pues va muchísimo más allá de simple y sencillamente tener las partes fundamentales de tres elementos que quedaron obsoletos. Y que quedaron obsoletos porque algo estaba o estaba pasando en la comunicación. Porque pareciese que cuando yo digo una cosa, en lo que yo digo una cosa y llega la otra persona, pareciese que algo pasó en el aire, que la otra persona escuchó algo diferente. Y que dentro de los equipos de trabajo está sucediendo una problemática de es que no fue lo que yo te dije, es que sí fue lo que me dijiste. Y muchas veces estamos en ese problema todavía, como si fuéramos esos niños de la primaria alegando por el sí te dije, no me dijiste. Y muchos de nosotros nos podemos identificar todavía en esos malos entendidos que precisamente nos llevan a las problemáticas de comunicación y falta de productividad y de eficacia dentro del trabajo que estamos nosotros realizando. Porque este lenguaje que es acción requiere de pautas de diseño que nosotros debemos de seguir. Y quizá nunca hemos considerado ese diseño que el día de hoy vamos a estar tratando, que el día de hoy vamos a estar descubriendo desde otra perspectiva muy diferente de como anteriormente lo habíamos venido hablando. Déjenme preguntarles algo. Yo les voy a pedir a ustedes que me pongan una manita. a aquellos de ustedes que han tenido alguna situación en donde ustedes dijeron algo y otra persona entendió algo totalmente diferente de lo que ustedes habían dicho. Y ustedes creyeron que habían sido totalmente claros. Ok. Veo que más de alguno. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer la pregunta en lo contrario. Díganme, por favor, ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido que ustedes entendieron algo y la otra persona les dijo a ustedes que no era lo que ustedes entendieron no era precisamente lo que la otra persona les dijo que era lo que ustedes entendieron? ¿A cuánto les ha pasado? Ok. Bien. Ahora, fíjense, cada uno de nosotros vamos tomando acciones, decisiones en base a aquello que nosotros creemos, entendemos y en base a eso vamos tomando esas acciones. Ahora, a nosotros nos compete, tenemos que ir tomando dentro de lo que son las conversaciones, ir tomando esta acción en la cual nosotros vayamos descubriendo las mejores formas. Anteriormente, la empresa tradicional, todo lo que tenía que ver con competencias, cuando hablamos de competencias, se hablaba de conocimiento y de procesos, pero hoy yo les quiero decir que la empresa emergente, la empresa moderna, la empresa que se atreve a cambiar, empieza a ser una nueva implementación, una implementación conversacional, de competencias conversacionales, porque se da cuenta de algo, que ese tipo de competencias que tenían mucho que ver con esos formatos que anteriormente se implementaban, no es precisamente que fueran malas, pero que muy pronto se empezaban a dar cuenta o se empiezan a dar cuenta, que muy pronto quedan obsoletas, porque la gran mayoría simple y sencillamente son conocimientos, esos conocimientos que sales de la universidad y te sientes que te la sabes de todo a todo, pero que en un momento quedan obsoletas. Y entonces llegas y adquieres otro conocimiento y te la vuelves a saber que sabes, te la sabes de todas, todas, y en un momento vuelven a quedar obsoletas. Y hoy, mis amigos, hoy más que nunca estamos en un tiempo de cambio constante. Lo que hoy es lo último para dentro de tres meses quedó obsoleta. Pero una de las cosas que no quedan obsoletas es la forma de una comunicación activa, de una comunicación dentro de los equipos que nosotros aprendemos y que nosotros desarrollamos. La comunicación entre el ser humano jamás quedará obsoleta. La comunicación en el ser humano siempre será necesaria para que nosotros podamos producir más. ¿Por qué? Porque somos seres lingüísticos. Porque hemos sido hechos, creados para poder comunicar. Ahora, ahora como adultos podemos pasar tiempos en silencio. Algunos de ustedes podrán pasar un buen rato hablando y es muy probable que tengan el talento de la comunicación y ustedes van a estar hablando y lo disfruten. Algunos de ustedes van a tener más conversaciones internas. Son gente que le gusta reflexionar. En este momento, muchos de ustedes ya han tenido, no sé, unas 10 conversaciones internas. Dentro de ustedes ya se han cuestionado, ya se han respondido, ya se han salido de su mente inclusive de esta misma charla y se han ido a algún pendiente que tienen y luego han regresado. Mira, y ya por ahí ya veo sonrisas que dicen, ya se dio cuenta. Bueno, simple y sencillamente porque es la manera en que los seres humanos funcionamos y esas conversaciones te llevan. Se dice por ahí, hay un libro, no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, pero se dice por ahí en cuestión de la manera en que nuestro cerebro se conduce y en cuanto a las diferencias entre los hombres y las mujeres y en los equipos de trabajo, esto toma importancia. Se dice que las mujeres somos como los espaguetis y los hombres son como los waffles. Porque mientras las mujeres podemos tener una mezcla de conversaciones que parecen precisamente así espaguetis y aún dentro de los equipos de trabajo muchas veces podemos estar en silencio y estamos pensando mientras que estamos en la junta que tenemos que ir a recoger a los hijos porque la mujer podemos ser empresaria y al mismo tiempo estamos pensando en que tenemos que ir a hacer esto y qué vamos a hacer de cenar. El hombre está en el cuadro del trabajo. Y ustedes están ocupados en lo que están ocupados. Y cuando termina de eso salen al siguiente cuadro. Y nosotras estamos en esta mezcla de actividades. Y en medio de eso tenemos nuestras propias conversaciones. Y funcionamos de una manera eficaz y consciente y distinta, pero a la misma vez nos complementamos en una manera hermosa dentro de los equipos de trabajo. Pero para esto necesitamos desarrollar estas competencias conversacionales. Y bueno, el día de hoy yo quiero mencionarles a ustedes, dentro de la ontología del lenguaje, gracias, yo no sabía si era mi pantalla a la rayita amarilla o qué era. Y estaba a punto de usar una de las competencias conversacionales y lanzar la pregunta y hacer el pedido, pero por ahí alguien se percató. Yo dije, fue uno de mis nietos que me rayó la pantalla. Ya la borramos, ya la borramos, dale. Perfecto. No, yo, créeme que yo dije, fue uno de mis nietos que me rayó la pantalla, pero no, ahí quedó. Muy bien. Oye, Cristina, ya que te interrumpí rapidísimo porque es del tema, César nos acaba de preguntar acá en el chat, ¿cuál es el título del libro que hace analogía entre los espaguetis y los waffles, hombres y mujeres? Justamente, los hombres son como los waffles y las mujeres como los espaguetis. Tal cual, así se llama. Y fíjate que es muy curioso porque dice este autor que la mujer podemos estar en medio así de nuestro espagueti y sobre todo cuando estamos entre mujeres podemos hablar de 20.000 cosas y al final nos vamos muy contentas porque nosotras, aunque no hayamos concluido, podemos estar felices. Los hombres tienen su cuadro uno a la vez y tienen un cuadrito del nada. Y cuando la esposa o la compañera de trabajo, alguien le pregunta, y el hombre está en ese espacio de su cuadrito del nada porque requiere de ese cuadrito del nada y le preguntan qué estás pensando y el hombre responde nada y la mujer generalmente dice, algo me está guardando. Mujeres, crean. ¿Verdad, caballeros? ¿Es verdad? ¿Tienen un cuadrito del nada en ese espacio donde simple y sencillamente es cierto? ¿Están descansando su mente? Vamos a hacer ese paréntesis. A ver, pónganme sus manitas. ¿Tienen un cuadrito del nada realmente ahí, nada? Yo tengo una galería. Hay una galería. Esa me gustó. Esa me gustó. Bien. Pues estas son conversaciones internas y son de esos preciosos espacios que quizás los caballeros tienen en su espacio del nada. Y vamos a hablar porque saben que los silencios son partes importantes también de la comunicación. Y eso, en los silencios, es algo que muchas veces dentro de las comunicaciones nos incomoda. No sabemos, no soportamos en muchas de las ocasiones los silencios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.